muy buenos días a todos aquí nada anime y el compositor está increíble hay cosas que sencillamente me encantan hay una pequeña cosita que me mosquea pero puede ser cosa de que me pareció de una mala motivación no sé incluso puede ser que al final sea algo importante para la trama y que el autor para variar como hace las cosas increíbles me termine cerrando la boca así que nada este vídeo ya está va a demorar bastante tiempo así que bueno sin nada más que decir que estoy viendo monster y estoy terminando overlord en directo a las 10 de la noche ahora perdona link en la descripción empezamos con este vídeo a hacer es increíble no sé ni cómo este sencillamente mantiene la calidad no sé ni cómo este hace las cosas increíbles pero monster está cada vez mejor hay una cosita que vemos queda pero fácilmente el autor puede arreglarlo puede aplicar más adelante que ya voy a hablar de eso este a lo largo del vídeo pero va 12 capítulos han sido increíbles hay demasiadas cosas de las que hablar sinceramente no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo espero que no dura no dure más de media hora pero bueno no quiero enrollar mucho este sencillamente el arco este del incendio de la biblioteca lo acaba de nombrar la biblioteca no sé cómo se llama sinceramente es increíble me dejo hiper hypeado y el siguiente que acaba de empezar me da una mala espina huevón me da una mala espina huevón pero bueno es como digo no voy a intentar este enrollar mucho hay muchas cosas de las que hablar muchas teorías que tengo que lanzar sinceramente así que bueno vayamos a este rápido y conciso dividimos esto en es es ruder creo que se pronuncia sigue el vampiro de bayern el ancianito también vamos a hablar de nina vamos a hablar un poquito de dieta que quiero hablar un par de teorías que tengo también quiero hablar de lunch del desgraciado de lunch de tenga obviamente qué es lo que va a pasar a futuro también y quiero hablar de dos personajes que se ven en el marco que acabo de entrar que son soul y crimen al final quiero dejar el crimen por el final de vídeo siete partes así rapidito empecemos el ancianito vampiro de baviera es cruder viejo soy una lacra con los top y sinceramente para mí eres el ancianito sinceramente lo siento no puedo pronunciar tu nombre pero eres un crack huevón eres un o sea todo 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 lo que hizo este ancianito en esos capítulos literalmente es hecho lo que no hicieron todos en este todo el cuerpo policial de la serie en toda la serie literalmente él ya se comienza a leer que básicamente johan comienza a planear algo bueno no yo casi no alguien todo todo está muy maquillado este maquinado se entera de todo lo que hizo richard pero no se entera lo deduce hace bien las cosas y aún así no tiene ninguna prueba contra johan no tiene pruebas contra nada nadie entonces no puede este decir pues johan tú has hecho esto 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 y lo de esto y por eso te hace corriendo no simplemente tiene una corazonada tiene este la idea de que podría llegar a pasar pero aún así es mejor salvar lo que es más importante para ti y para mí este viejito lo ha hecho al fin y al cabo él por posiciones sociales o al menos así es como lo interpreto yo él se enamoró de una cariñosa tuvo un hijo con esa cariñosa pero al fin y al cabo como dije por situaciones sociales en los años 90 eso está súper mal visto y él era una persona de un gran estatus social no pudieron casarse no pudieron tener una vida juntos por eso es que la madre del niño la cariñosa le dice yo no lo odio porque puedo llegar a entender que sencillamente él quiere estar con nosotros pero al fin y al cabo eso ya es imposible sinceramente y está bien así esto pasa y sobre todo en las décadas 80 90 eso era muy muy común y el anciano aún con todo aprecia a su hijo quiere a su hijo y le dice pues vale si no vas a este al menos tú eres lo más importante para mí y si no puede mostrar nada literalmente lo que tengo es una corazonada ideas de que yo planea hacer algo mejor te pongo es te pongo a salvo haciendo que su hijo vaya por unos papeles a su casa mientras él está en la ceremonia y hace todo ese tipo de cosas me gusta bastante que el ancianito y sencillamente se vuela esto se vea todo pero también me da una tristeza horrible todo lo que le pasa después de esto y él hizo bien las cosas y se llevó se mandó car lejos y todo lo demás pero ya en la ceremonia como dije en los días pruebas pero ya había aceptado ya estaba ahí literalmente ya no podías escapar no podía decir es que soy enfermo me voy al baño no ya tenías que pechugar con las consecuencias de lo que había llegado a hacer literalmente le habías dado el control a johan y tenías que estar ahí pero al menos a tu hijo como ya había dicho es aquí donde johan sencillamente le muestra el mismísimo infierno yo pensé que el tipo estaba ciego ciego pero al parecer estaba lo suficientemente puede ver lo suficiente para literal poder ver solo a milímetros o centímetros de su cara y sinceramente así fue como reconoció a la cara de johan vio el mismísimo infierno pero aún con todo aún en sus últimos momentos de lucidez porque si después de todo el incidente que lo voy a narrar más en la parte de tema y de nina porque hay algo que me hemos quedado mucho en lo de nina básicamente este lo que es el acento después de esto parece como si estuviese un poco ido literalmente está un poco traumado por todo lo que ha tenido que vivir sinceramente creo que es sencilla si es que a su hijo le hubiese pasado algo en ese en ese tentado él hubiese perdido la cabeza sencillamente pero ahora es una pieza del lado de tema le ha mandado información y todo este obviamente desde su hijo con su hijo hacia él para que él pueda hacer todo este tipo de cosas y se pueda desarrollar varias este a arcos disculpen no me salió palabra al futuro con todo lo que él este de acá tiene por todo lo que se conoce del libro y todo eso que ya voy a hablar del libro creedme pero este haciendito sinceramente pensé que iba a ser un personaje relleno y me ha demostrado bastante de hecho me estoy cortando muchas cosas porque no quiero que el vídeo dure una hora sinceramente hay que es que se ha sentido literalmente pudo haber sido un padre docente pero sabe que es un padre docente pero aún así quiere que su hijo viva feliz tal vez no con él tal vez no así pero mientras esté feliz y viva él está feliz y contento con esa situación en la sentidos y literalmente se en el cielo cuando con muchos personajes aquí sinceramente a ver este con mina tengo un gran y enorme signo de interrogación en mi cabeza literalmente no tengo nada más puta idea de qué es lo que puede pasar porque acá hay cosas increíbles también pero hay cosas que me mosquean sinceramente así que vayamos por las cosas increíbles creo que lo habrán notado de hecho debieron haberlo notado es en la primera parte y es que no tengo una parte dedicada únicamente a johan en este vídeo y es que lo que opina de johan lo voy a hablar a lo largo del vídeo y imaginar cómo es que se desarrolla todo esto pero aún así no quiero este hablar un poco de johan porque sencillamente me falta info de esto más info así que bueno por eso es que en la en esa parte en la de nina vamos a comentar lo que creo que sí es importante que es el putísimo cuento o sea no tengo ni la más puta idea que es ese puto cuento nina lo al igual como dije en el vídeo pasado cuando johan lo leyó sencillamente como que lo lo choqueó algo el parecer es muchísimo más importante de lo que yo consideraba que tiene más relación y literalmente puede ser que hasta sea literal porque no descarto el hecho que no sé si ustedes han visto la la película de corazón de tinta donde los personajes de los libros salen de los libros no 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 me que en esta serie no puedo ni siquiera descartar nada que es que estos dos que me los hayan salido del libro y que ahora sean parte del mundo real pero originarios del libro pero qué es lo que dice este libro básicamente el libro narra la historia de un monstruo sin nombre que al querer o de ser tanto un nombre va este baja de su montaña creo que era una montaña y se divide en dos una parte vale este y otra parte al oeste una comienza a devorar entre mucha gente este a varias personas que van tienen sus nombres hasta que al final consigue un nombre ya que se adentra dentro de un príncipe y ese príncipe comienza a comer gente pasa hacia el hambre del monstruo siendo este este monstruo se llama johan pero al final de la historia y eso me parece curioso es que se reencuentra con su otra mitad su otra mitad ha encontrado no su nombre pero si paz paz y tranquilidad con todos literalmente ya está en paz con las el hecho que el fin y el cabo no tiene nombre y sinceramente al final lo come esto es creo yo una alegoría o algo de que johan al final de la historia va a matar a nina o algo así no sé huevón lo que sí sé es que sencillamente al igual que johan nina al coger el libro y al ver su su contenido y todo esto literalmente es como si lo le hubiesen abierto la mente o hubiese desbloqueado varios recuerdos que sencillamente la dejaron loquísima está bastante rota y parece que como dije es literal de hecho hablan de un cuento de este de una ciudad de como cuento de hadas hablan de un puente que hay en el libro las tres ranas que literalmente al final de todo esto las tres ranas y todo esto es donde crecieron nina y johan antes de irse a los orfanatos esto muy complicado como dije me falta información pero aún así esto es muy jodido así que en esa parte y antes de hablar de lo que vemos queda sinceramente es que quiero hablar un poco de la línea del tiempo ya que se se nos está a entender a menos que me vengan con un plot twist este en los siguientes capítulos que la madre de carl y la madre de nina y johan eran amigas que intentaron salir de chicoslogaquia hacia alemana hacia alemania disculpen al mismo tiempo cuando tenían 15 años siendo aquí donde sencillamente las atrapan y la hace este y y la devuelven devuelven a la madre de johan y nina mientras que la madre de carl logra pasar y se convierte en una cariñosita siendo así pues con 15 años obviamente ahí no tienes a tu hijo este la la madre de johan tampoco crecieron un poco más hasta que al final tuvieron a los a sus hijos respectivos curiosamente a muy similares edades y bueno después de que tiene a sus hijos al puede ser y lo que me han dicho es que llega una furgoneta negra o una limusina se se va a la madre con uno de sus hijos y el otro que se queda no nunca me especifican cuál hace un incendio no sabemos qué pasa después lo único que sabemos después de todo esto es que tanto nina como johan llegan a la a la frontera con alemania y los meten a orfanatos diferentes literalmente meten a johan al kinderhan 511 y después pues pasa lo que ya conocemos al principio de la historia y nina pues sinceramente no sé qué pensar en de nina y aquí ya es la parte en la que vemos queda todo porque en el atentado después de sencillamente casi traumar al al ancienito tenga tiene a johan en la mira lo tiene ahí literalmente para dispararle de este entre ceja y ceja y johan literalmente lo tienta lo tienta a dispararle a la cabeza pero llega nina o no sé qué carajos pasó pero qué tan mala puntería tiene que poder tener nina para literalmente no cae no matar a johan sino ni siquiera le das le das a los daños y literalmente el telón o este o lo que sea que estaba arriba se te se te cae porque disparaste es mal esto es lo que vemos queda de todos estos episodios es la única cosa que sencillamente no le veo el sentido al menos como están hecho en el anime pues son ángulos muy diferentes entonces no sé cómo nina pudo haber este fallado así el disparo ahora si me dicen que en el manga este si se ve que el ángulo está muy cerca al de johan y ya simplemente falló por la con por el humo pues ahí sí te creo pero en el anime no se muestra así no me aventurará a leerlo en el manga no quiero spoilers perdón ya cuando sea el día lo lo veré muchísimo más detalles y que al final no me dan la una este un plot twist de esto sinceramente pero me mosquea porque al final cuando nina comienza a disparar tengas este piensa que le va a disparar a johan no le dispara se le cae el telón encima johan este tenga por su misma naturaleza tiene que ir a salvar tanto a nina como la siento y johan logra salir después de todo esto o sea literalmente era el momento perfecto para matar a johan pero porque nina ha metido la pata es que johan ya no es sigue vivo no sé qué carajos pensar no sé de hecho ni que ni que está haciendo nina ahorita pero sinceramente es acaban de desperdiciar su oportunidad de oro y como digo los ángulos no me cuadran y espero que me que me lo expliquen después o que haya sido un mal dibujo en el anime sinceramente el muy agresivo con la información de johan sinceramente es un monstruo la cuento me ha fascinado no sé qué carajos para hacer nina al país está comenzando a recordar varias cosas de su pasado pero no la he vuelto a ver sinceramente si a nina no no al johan trapito al johan trapito lo voy a hablar más adelante pero aún así no me no me cuadra eso creo que es lo único que está hasta el momento en la serie no me ha cuadrado a ver no me esté a ver dieta no ha hecho gran cosa por decir que ha pasado un poquito desapercibido en esos capítulos pero ha hecho algo al final de la saga del incendio yo la seguiré llamando así hasta que por favor me corrijan si tienen si tiene otro nombre en los comentarios por favor corríganme pues hasta ahí sencillamente este había hecho algo un poco discreto se había quedado con el psicólogo el profesor de tecma ya que tecma se ha ido medio emo vengadora intentar destruir a johan y todo esto y es que pues se crea esta coalición ya vemos la coalición entre el psicólogo analista entre el profesor de tecma entre dieter y nina que juntos buscan demostrar la inocencia de pues tecma buscan considerar que pues johan existe él es el que está detrás de todo esto y que al fin y al cabo se dé justicia y que pues tecma sea libre pues dieter forma es parte de esa coalición todo bien y sencillamente mira aquí es no no voy a no voy a mentir yo sencillamente no quiero que dieter muera o sea literalmente no quiero que dieter muera que tú estés activamente en la serie es que en cualquier momento te pueden meter plomo así que miedo y la razón por la que estoy hablando de aquí es que dieter tenía todos los papeles para salir del foco principal y de la historia peligrosa en cualquier momento porque sencillamente te estás quedando con el profesor te estás quedando en una casa de alguien que te va a cuidar vas a poder ir al colegio puedes apoyar a hacer todo esto sin embargo dieter en un acto de pues suma lealtad no hay otra forma de decirlo es una lealtad total a tecma decide irse con nina para buscar a johan y al mismo tiempo asesinarle y ayudar a tecma a cargar con esa cruz que sencillamente él cree que tiene es jodido si de este dieter puede palmarla así por eso es que no me gusta que ella que esté que ella toma esa decisión pero no que no me guste no quiere decir que sea incoherente es muy coherente con el personaje es muy coherente con todo lo que ha hecho y sinceramente me parece la decisión más acertada él es el víctome de la lealtad en un personaje tecma le mostró la luz que no siempre va a haber oscuridad que aunque la oscuridad sea horrible el amanecer siempre llega es una frase que me gusta y que dieter lo representa bastante y que lo aprendió de tengo y sinceramente es esta lealtad lo que espero que no me hagan nada con dieter o que dieter debe crecer lo suficiente para ir al mundial dos mil catorce y ganar ahí con alemania así que nada eso es literalmente lo que quería hablar de dieter porque sinceramente si es que me lo matas no tienes perdón de dios el autor dieter es un sol huevo a ver tengo creo que aquí avanzado mucho como protagonistas yo sabía que o bueno lo dije en el vídeo pasado tengo es demasiado bueno como para dispararle o intentar asesinar a johan y aquí en esos capítulos se muestra esta dualidad este hecho de que pues tengo aún con todo tiene miedo o no quiere cruzar esa línea de sencillamente pues matar gente pero le llegan situaciones que sencillamente son jodidas a ver me pongo un poco más excitación y aquí voy a explicar todo lo que es el atentado de de la biblioteca a ver johan había hecho todo este plan para literalmente asesinar a pues al ancianito en la biblioteca y todo lo demás porque no estoy seguro pero bueno es creo que johan simplemente quiere o al menos lo único que se me ocurre que ahorita johan simplemente quiere ver el mundo arder y ya está pero bueno crea este está este acto benéfico para la biblioteca para que al fin y al cabo todos todos se den ese lugar y que pues como es un ambiente cerrado pueda este literalmente arder sus cómplices rodolfo y roberto roberto disculpen roberto y quien se hacía pasar su como su esposa comienzan a pues a votar lo que creo que es petróleo gasolina gasolinera y pues para que incendien todo mientras que tenga está intentando con su sniper dispararle a johan y es en ese momento que llega este roberto lo encuentra y lo comienza este a pues sodomizar podemos llamarlo que lo está sodomizando si quieren este básicamente lo no creo que sea la palabra correcta pero lo tienen contra el suelo literalmente siendo así tengo hasta una situación de entre la espada y la pared no puede este irse sin literalmente vencer a roberto disculpen soy una lacra con los nombres y tampoco puede quiere matarlo pero es como le enseñó su maestro al fin y al cabo tienes que disparar y dos veces y en un acto creo que de adrenalina pura que literalmente está escuchando la gente morir es el incendio ya empezó y todo lo demás y teniendo que roberto está a punto de dispararte disparo primero disparo primero no sabemos y no me consta que roberto esté muerto pues que esté vivo puede que al final sobreviese pero bueno tiene dos disparos sobre todo sé que uno no es mortal porque le llegó al brazo el otro puede ser que sencillamente haya salido con vida no lo sé si es que está vivo pues vale si es que no pues bien porque no vi que le caía en la cabeza o en el corazón se fue en el torso en una área random entonces de eso puede sobrevivir también es una caída de un piso dependiendo cómo caíste puedes estar sobrevivido sinceramente entonces con todo eso no creo que roberto haya muerto pero bueno si es que está muerto vale si es que no también y es aquí donde johan este tema que digo comienza a ser lo que es tema muy fiel a su personaje no me gustó bastante que no le subiese la adrenalina decir pues ahora me voy a cargar a todo el mundo no me importan los demás lo más importante es cargarse a johan no él siempre prioriza a la gente sobre todos y es coherente con su personaje pues lo primero que hace es ir a la puerta a dispararle al cerrojo para tumbarlo y que la gente pueda salir literalmente y pues sencillamente se va con johan pasa lo que ya comenté de que nina y está dispuesto a disparar no es hasta que vea nina que duda pues al fin y al cabo tenga un pan de dios y no vas a matar a la al hermano de la chica en frente de la chica esto sería literalmente un cómo decirlo una pésima idea es un trauma seguro entonces pues vale entiendo que no lo hayas hecho pero bueno como dije perdieron la la oportunidad de oro pero culpa más a nina que tengo en esa situación y después de esto pues no he visto mucho más de tenma más que sencillamente está en la misma ciudad que johan grimery so que ya voy a comentar este a grimery so el ancianito le ha dado mucha información está dispuesto a matar a johan él está muy este en una situación muy diferente a la que sea su coalición es lo que quiere es matar a johan no demostrar su inocencia él creo que está feliz de que si logra disparar a johan toda la este toda la reunión se va a detener y va a ser arrestado iba a pasar su vida en prisión pero al menos johan estaba muerto creo que él se va a sacrificar o piensa sacrificarse por todos los demás pero no sé bueno tengo aquí me parece un personaje un protagonista increíble que necesito saber muchísimo más de él y espero que me sigan dando muchísimo más de él sinceramente hay un par de cosas más que me gustaría comentar pero necesito más info así que perdón pero vayamos ya a hablar del personaje que más mira rita de toda esta serie a ver cómo digo esto no sé cómo es el fandom de monster no sé lo que piensan de los personajes así que no sé si lo que voy a decir es controversial o no pero me importa el carajo odio a lunch o sea literalmente es el personaje que más odio de toda la serie no hay otro no es que no es que mira ese otro personaje no lunch me cae pésimo no no lo soporto no lo soporto nada es sí es coherente ya lo he dicho que algo no me guste no significa que sea malo lunch es muy coherente con todo lo que hace pues al final creo que lo dije en vídeos pasados si no no lo dije lo digo ahorita él literalmente acaba de perder su trabajo o bueno perdió su trabajo perdió su reputación perdió todo y literalmente sólo le queda el caso de tema es obvio que es o es coherente que esté completamente como si lo inmerso y pues adictivo está obsesión a veces la palabra está obsesionado con tema con todo eso y no vislumbra otras posibilidades y esto es lo que me caga del personaje porque sencillamente yo entiendo que se es ofuscado yo entiendo que sencillamente ya no quieras más no quieres otra perspectiva para ti es tema y se acabó pero como dije que algo esté bien escrito que esté bien hecho no significa que me tenga que gustar lunch es literalmente la subjetividad hecha personaje no tiene nada a ver vayamos por partes porque pienso así al fin y al cabo esto es para dar mi opinión a ver todo lo que he visto en estos capítulos primero y antes que nada vemos que el psicólogo analista penalista no este no me acuerdo cómo es este el término exacto llama lunch para informarle todo lo que se ha descubierto ahorita sobre johan que al fin y al cabo johan y temas son dos entidades diferentes son dos seres completamente diferentes ya que en la teoría de lunch es que johan es una es un alter ego de tecma una doble personalidad o lo que fuese y que por eso es que tecma es capaz de hacer cosas o actos tan buenos que es y al mismo tiempo ser un asesino serial no te harían que pues meterle un poco de coherencia pero es coherente si eres la única que tienes pues es coherente que hayas mandado a tus hombres tienes que investigarles esa ruta si no tienes más opciones pues no es que sea la única verdadera pero al menos la que te puede servir es sencillamente si no tienes otras pistas tienes que seguir esta a fuerza lo cual ya entiendo eso pero después lo que hace el psicólogo analista el amigo tenga es darle literalmente razones para dar plantear una duda razonable mira es esto esto lo otro esos tipos que este conocen a johan han hecho eso por esto mira lo que pasó con richard mira esto de acá literalmente le arma un caso para al menos al menos plantear la duda decir johan es un ser diferente tú como detective tú como profesional deberías al menos presentar el este o investigar eso literalmente es decir ah ok eso es muy diferente a lo que yo tengo pues tengo que investigar este camino que tal vez no me llegue a nada tal vez yo tenga la razón pero tengo es mi trabajo yo tengo que hacerlo al fin y al cabo así se gana la vida es así se hace un buen detective tienes que investigar tienes que ver todo este tipo de cosas tienes que ver todos los ángulos posibles y un larguísimo etcétera no lunch está literalmente tan obsesionado con tecma que sencillamente no ve esta posibilidad sigue pensando que es tecma que es tecma que es tecma se cierra las posibilidades literalmente no ve este todo eso y es que tiene un buen sentido de deductivo pero es un pésimo detectives está literalmente tan subjetivo piensa que es literalmente tiene la razón siempre que no ve la posibilidad en la que él se equivoque para poner un ejemplo capturan a un sujeto que vendía armas ilegales en la persona que le vendió el sniper a tecma y lunch muy bien hace la conexión de que pues el siguiente asesinato va a ser de la persona que está asesinando no de tecma es literalmente el ancianito que ya lo mencioné pues que hace no vales en el crimen es como decir ah ya está en un ambiente grande pero tecma no mata en público sinceramente mata en privado que es lo que haría johan siento yo porque eso de acá no lo dicen que lunch se confió y dijo pues puedo ir este en otra ocasión cuando la ceremonia acabe sinceramente pero ahí se equivocó ya que literalmente fue johan quien hizo todo esto literalmente nina dieta y el profesor llegaron a la escena de crimen antes que lunch y supuestamente lunch es su policía que tiene sirenas y toda la huevada y puede hacer todo esto muchísimo más rápido pero no llegó no llegó entonces cómo lo deja es literalmente está obsesionado con tecma está obsesionado con todo esto pero no ve la posibilidad de equivocarse no ve otras alternativas al final de todo el atentado parece que intenta pensar que johan existe pero es que es algo tan subjetivo sinceramente que no me lo puedo terminar de creer no creo que este sencillamente él termine de este de culpar a tecma de termine su obsesión y que siga obsesionado me si es de las cosas que más odio de esta serie su obsesión de que viejo te estamos en pueblos pueblos pruebas confiables de que pues al menos investigar así ok esto los tiene que investigar porque pues no sé abceta tiene sentido tiene lógica y tiene todo lo demás lunch no lo hace como digo tiene sentido hay una huevo de razones por las cuales el personaje ha llegado a esa conclusión ha llegado a ese punto de vista entiendo su punto de vista es como decir ok estás obsesionado y cuando uno está obsesionado difícilmente pues mira más allá pero que estés obsesionado con algo y que y que está muy muy bien escrito creo que eso se me entiende muy bien escrito su obsesionado su obsesión no quiere decir o no significa que me tenga que gustar el personaje el personaje el odio literalmente este tipo de personas que son obsesionados con un tema los odio a morir así que lunch pues se ha ganado mi desprecio pero es un buen personaje nunca pensé que podría haber esta combinación grande monstruo a ver suc este no este tipo sinceramente viejo bien me ha gustado mucho el personaje es muy bueno pero podemos estar de acuerdo que el tipo es literalmente la persona más salada del mundo no tiene ni una pizca de suerte godón y me da pena porque me cae bien Pero bueno, vayamos por partes Suk es un policía Que sencillamente Es parte de esa nueva policía Ya que pues por lo que se me dice La Checoslovaquia Disculpen, no me acuerdo el nombre Perdón, decía la Unión Soviética Durante la Guerra Fría Terminó a pasar al lado capitalista Hubo un lavado de policías Y pues él forma parte de esa nueva policía Sin embargo, él tenía un senpai Que sencillamente murió Un senpai al cual él apreciaba mucho Y todo lo que quiera Es aquí donde a él se le imputa O se le encarga Disculpen, se le encarga Esta investigación y él comienza a descubrir Que pues su senpai era Pues corrupto Conoce a otros corruptos dentro de la organización Y comienza a hacer Este tipo de cosas Se lo encarga a su A su jefe, al coronel Creo que es el que estaba a cargo Le dice, mira, ha pasado esto Esto, yo creo que esos dos son infiltrados Y pues mi senpai estaba Estaba siendo sobornado O estaba sobornando O lo estaban sobornando Cualquiera de los dos Y es aquí donde Esencialmente todo se va a la mierda Porque se va a la mierda Al fin y al cabo Suk, este ¿Cómo digo esto? Sin sonar raro Pues está de novios con Johan Es como es El tipo es muy bueno Haciendo su trabajo Tiene perspicacia Puede ver un par de cosas No voy a hablar mucho del tema Porque sencillamente Me he quedado a la mitad de todo Pero es en este proceso En el cual Literalmente cuando se entera Que su senpai Había asesinado Se va a un bar A emborracharse A ahogar las penas Todos lo hemos hecho Y pues es aquí Donde conoce a Ana Entre comillas Ya que es Johan Transvestido Literalmente Fue una de las mayores Whatafags que vi en esta serie Me encantó Y todo lo que quieras Pero fue muy Whatafag Y este de acá Comienzan a coquetearse A hacer todo eso No se que carajo Quiere Johan Como todo eso Como dije Necesito más información Por eso es que no hay parte De Johan en ese video Pero bueno Este Y es aquí Donde sencillamente Johan Le entrega Chocolates Whisky A uno de estos Policías corruptos Y este lo comparte Entre sus compañeros Y pues Al decirlo De los Del antiguo jefe De Tenma Pues todos mueren Este Intoxicados Que como para que Este Johan Quiere hacer todo esto No tengo más Puta idea Sinceramente Algo tiene que ver Esto lo voy a hablar Muchísimo más A profundidad En la parte de Krimer Pero algo tiene que ver Pero bueno Al fin y al cabo Este Sock Lo que hace Es sencillamente Aliarse con Krimer Vamos a hablar de Krimer Y te van a la bóveda Y comienzan a descubrir Varias cosas Y es que Sencillamente Es coherente Que El equivalente Al FBI No se como se llama No me acuerdo Los nombres Pero sería como que El equivalente Al FBI Llega a su Este A su sucursal Y es aquí Donde sencillamente Este Comienzan a dudar De Este tipo Es muy raro Mira justo Descubre esto Lo matan Hacen esto Lo otro No parece Que Parece que Están cortando Información Investíguenlo Vayan a verlo Y pues Lo están espiando Entonces Cuando Ven que Sencillamente No puede hacer mucho Pues Llegan a su Dos tipos Y sinceramente No se Que carajo Va a pasar El se Ha liado Con Grimel Porque Literalmente Tiene olfato El tipo Es Literalmente El policía Más capaz Que he visto En esta serie Así que No se Que carajos Va a pasar Con el No tengo Una puta idea Quiero que Este bien Quiero que Sobreviva Pero Sencillamente Las cosas Pintan mal El personaje Ya me lo han dejado Claro Que es Una persona Con Que no se Casa Con nadie Pues Al fin y al cabo El pudo Sencillamente Callarse Para que La memoria De su Senpai Viva en paz Pero No lo hizo Lo delato De una Aunque le dolió Le dolió Pero Hizo lo correcto Y no se Que carajo Quiere Ser Johan Con el Literalmente Esa parte Está siendo Super resumida Porque Necesito Más información Para dar Una opinión Muchísimo Más sesgada Y aun así No se Es Que me falta Información Y Ese es el resumen De esto No puedo hablar Más Porque Tal vez Cometería Muchos errores Este No tengo Ni siquiera Un día De cómo teorizar Sobre este Este punto Porque sencillamente No tengo Una puta idea Lo único Que sé Con certeza Es que lo van A inculpar Por la muerte De esos dos Agentes Va a ser Una especie De Tecna 2.0 Tal vez Quinta Porque es un rubio Y Lo van a inculpar Le va a escapar Junto con Grimer Tal vez se alía Con Tecna Para intentar Acabar con Johan O tal vez En su desesperación Se alíen Con Con Johan No sé Es literalmente Un tiro al aire Pero Ese personaje Me ha gustado Bastante Y espero Que salga Bien librado A ver Grimer Tú no Este de acá Es en serio ¿Qué carajos Le pasó Al autor Con poner Nombres de Pokémon En esta saga So Grimer ¿Qué vas a decir? Rayquaza Ya dejando Temas aparte Screamer Screamer Es un pan de dios Un aire Soplo Fresco Por favor Desaparece la trama Que me agradas Me agradas muchísimo Literalmente Te aparece en la historia Siendo un periodista Que está buscando Esta información Por lo de Johan Pero Más que nada Más que por Johan Sino por lo del Kinderheim 511 Al ser Una persona Que al parecer Perdió a su hija Hijo No me acuerdo Exactamente Que es Y que es Busca justicia Hacia los niños Pero Aún así Este Hace las cosas Bien Muy bien A mi punto de vista Pues Va a investigar Se tropa con Denma Lo ayuda Este Hace una buena Amistad Pero Hasta ahí no más Por favor Desaparece la trama Es en serio Por favor No quiero que mueras Y Este Llega a la ciudad Este Donde están todos Literalmente Donde se están armando Pues Aquí estaba Un señor Fredoff Quien Era jefe Del Kinderheim 511 Y pues Él estaba buscando Todo esto Para llegar Todo esto a la luz El ancianito Digo muchos ancianitos En ese libro Fredoff Que es un nombre Más fácil de decir Le pide que se vaya Y todo eso Él literalmente Ve que tiene un orfanato Aquí el mismo Y lo confronta Le dice Pues a la verga Tú A la verga A la mierda Tú y tu orfanato Que sencillamente Estás haciendo O podrías hacer Lo mismo Que en Kinderheim 511 Que es recrear Un monstruo Como lo es Johan Pues sencillamente Dice que lo va A delatar Y todo esto Pero se lleva A los niños Para que jueguen Y supongo Que su plan era Mientras ellos Están jugando Llamar a la policía Darles todo eso Para evitar que los niños Vean Esta situación Vean que pues Están Adrapando A quien lo consideraba Un abuelo Y todo eso Y es En ese suceso Que está jugando Él pensaba que Tal vez los niños Al jugar No iban a reír Pero comienzan a reír A burlarse A ser niños Literalmente ser niños Y este tipo Es muy inteligente Conecta dos puntos Y va a disculparse Con Pretoff Pero Ya es tarde Es muy tarde Este Nina Slash Johan Haciendo un Eh Acto De que Pues lo que siempre ha hecho Borrar su pasado Va Y mata A Pretoff Y a su asistente En sus últimos momentos De vida Nos está Que sencillamente Aprendió la lección Básicamente Él quería Este Educar niños Con Reglas Con Puño de acero Para crear Seres que sencillamente Sean eficientes Para la sociedad Que puedan hacer las cosas bien Sin embargo Se equivocó Y terminó creando Un monstruo Como lo es Johan Entonces Quiso probar La Este La hipótesis contraria Que pasa si es que los niños Son criados Con amor y cariño Y Pretoff le dice Pues eso ya sabemos Es lo que los padres dan Y todo esto Y él Y Pretoff Simplemente le dice Pero ya se ha demostrado Esos niños están bien Ahí Grimber se da cuenta Que al fin y al cabo Todo estaba bien El tipo era bueno Y sinceramente Al menos Se llevó a los niños Para evitarlos Evitarles un sufrimiento mayor Lo cual sencillamente Me encantó Me encantó Y Luego lo que hace Grimber Pues todo esto Me gusta muchísimo más Porque pues Obviamente tuvo que llevar A la policía La policía llevó Este Aquí es donde Se mete el Senpai Que ya mencioné Que es el encargado De esta investigación Y Pues Básicamente le dice Este Le hace La entrevista Hace todo ese tipo de cosas Grimber se va Le deja la llave Pues Fredoff en su último Momento de vida Le dio una llave Para que Vaya Con esto A un casillero Que ya voy a hablar Del casillero Donde estaba Mucha información De Johan Que sencillamente No sé Ahorita lo voy a comentar Y Le da esto A este niño Para que Pues él sabe Que lo está siguiendo Y pueden Evitarse Que la llave Caiga en las manos Muy inteligente El tipo Muy inteligente Me encanta Grimber Me encanta todo Y pues si Este Caen malas manos Porque en el taxi Que sencillamente Se subió Era un taxi Fake Ahí se meten Dos tipos De la antigua Este policía Chicos Lo voy a que Llega el policía Este corrupto Lo comienza Con la tortura Para intentar Sacar la llave Y aquí es donde Johan Slash Nina O sea Johan travesido Llega Y pues Comienza A repartirse A las chichas En ese punto Grimber Está literalmente Hecho una mierda Y pues Sabe que Si que Lo descubren Lo van a inculpar Entonces Lo que hace Es salir Con las justas Y escapar De la situación El mismo No tiene Más mínima De lo que pasó Como dije Antes Este So Logró Conectar Dos neuronas Y dijo Mira Grimber Es esta persona Entra en la descripción De la persona Que se va saliendo Lo va a investigar Y cuando Lo encuentra Pues incluso Hace una trampa Diciendo Pues los niños Él Le diga Pueda hacer aprecio A los niños Pero vamos Que los niños Fallan Y los niños Le dicen Nos vamos a Olven a reunir Y Grimber Aún oliendose La trampa Cae en ella Al propósito Para hablar con él Y Él Se da cuenta Que Grimber Es una buena persona Es un pan de Dios Sinceramente Y me encanta Como hacen Esta Esta unión Se unen Para ir a este Al Como se ve esto Al banco Ver los documentos Que sencillamente Es un Como que Estamos escuchando A Johan Hablar de Este Como si fuese El monstruo Del cuento Lo cual Me deja Aún más Jodido No entiendo Una puticia Mierda De nada Pero me encanta Pero necesito Más información Literalmente Me necesito Más información Y literalmente Esto que Grimber Salga de la historia O sea Es un pan de Dios Ayuda a todo el mundo Quiere a todos Ha perdido A su hija Si Pero merece Un final feliz Merece Que sencillamente Siga viviendo Para siempre Y sinceramente Lo mejor Que le puede pasar Es que desaparezca De la historia Es decir Pues viejo Este Que ayude a Sok A salir De la situación O sea Tipo Tecma Que se vaya A la clandestinidad Y hasta ahí Listo Ya está Yo hasta aquí Hice mi trabajo Le da toda la información Que tiene Sok Este Y al mismo tiempo Este se la da a Tecma Y ya cumplió su rol Como personaje Un personaje increíble Y ya Hasta ahí Grimber No hagas nada más Carajo A ver En esta parte De teorías Es sencillamente Es lo que yo quiero Que pase No lo que creo Que va a pasar No Sencillamente Son mis teorías Aquí no hay Objetividad alguna Por eso Antes Cuando comento Las cosas Que me van a aparecer Las cosas Trato no hablar Mucho de Ciertas situaciones Porque sencillamente Caería en el tema De la especulación Y podría ser muy equivocado Y todo lo que quieras Pero aquí no En esta parte Sencillamente Voy a dejar Volar mi imaginación Y decir pues Va a pasar Esto, esto, esto Y lo otro ¿Y qué? ¿Cuál es mi teoría? Pues muy sencilla Y es que Para mí Si es algo Tipo El corazón de tinta Yo sí creo Que tanto Johan como Nina Son monstruos Literalmente Que han llegado En forma de humanos A este mundo A través de los cuentos O algo muy similar Que al final Su historia Se basó En los cuentos O es muy Porque me parece Muy raro Que el cuento Es tan relacionado Y sea tan Al detalle Que literalmente Todo calza La calle Las tres ranas Todo lo que dice Johan De los distintos Nombres Que literalmente Cuando escuchan El cassette Tanto Grimor Como Sock Está todo ahí Tan guiado La cosa Que sencillamente No sé qué pensar Más que Viejo Esto parece Literalmente Ciencia ficción No sé hasta qué punto Este cierto Este no Si es que no es así Está perfecto Para mí Sinceramente Pues vale Ambas opciones Me valen Sinceramente Como dije Aquí La subjetividad Murió Esto es lo que yo Pienso Que es algo Como este Han salido De la historia Han suplantado Su primera Suplantación Son a los hijos De la amiga De la madre De Como se llama De car Y De aquí para adelante Han seguido Matando Han seguido Destrozando Han seguido Con todo Nina Este Sencillamente Al ser el lado Bueno del monstruo Es la que Es la que ha evitado Todo este 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 masacre Desde su lado Desde su lado Pero al final Como está escrito Johan va a tener Va a terminar Matándola Para poder Este al final Cumplir Este Este Proceso Este No sé cómo llamarlo Huevón Pero La serie Sinceramente Está cada vez mejor No hay otra forma Literalmente Es que cada Capítulo que pasa Son nuevas teorías Nueva información Posiblemente Hoy día Que vuelva a haber Otros tres capítulos Este Lo que acabo de decir Cambie completamente Y las perspectivas Sean increíblemente Diferentes Así que Esta serie me está Encantando Sinceramente Así que Nada Si quieres Si quieres Seguir viéndola Conmigo Estoy viendo Monster Lunes Miércoles Y viernes A las 7 de la noche Ahora por una Link En la descripción Y sin nada Más que decir Más que Me gustaría Que me des Un like Comentario Suscribir Y todo lo que Quiera Nos estamos Viendo el día De mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado Hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que No es mucho Pedir Pedirte un like Que eso me ayuda Bastante Porque recién Estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Chau